¡Hey mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy empezamos otro vídeo más de la sección de MOV, así es que os traigo a todos vosotros un camión de la empresa DAV, ¿vale? De la marca DAV, optar generación sub 8x auto, ¿ok? Así es que aquí está en el link, el link de descarga está aquí en la descripción, así es que cuando se descarguen os aparecerá este archivo zip. Una vez que tengáis le vais a dar al clic derecho extraer en optar generación o extraer simplemente, ¿vale? Y os aparecerá esta carpeta. Dentro de la carpeta, vamos a abrirlo, hay unas más, uno, esta, os aparecerá esta carpeta. Dentro de esta carpeta os aparecerá tres archivos SSS, ¿vale? Estos son los archivos de el camión, el sonido, el trailer y el camión, ¿vale? Así es que estos tres archivos los vamos a seleccionar, los vamos a dar a copiar, los vamos a ir a la carpeta MOV en un espacio en blanco, le vamos a dar a pegar, ya está pegado, así es que cerramos esto, vamos a probarlo, este precioso MOV, vamos a activarlo y a probarlo, ¿ok? Así es que antes de esto no olvidéis darle like, compartir y suscribirse a mi canal, chicos, sobre todo, compartan con sus amistades para que se unan a este hermoso canal. Vamos al juego y lo vamos a probar a ver qué tal está. Venga, allá vamos. Bueno chicos, estamos aquí en la opción de perfiles, vamos a seleccionar el perfil que les deseamos editar, vamos a la opción editor, vamos a gestionar de mod y buscamos aquí DAF, DAF, perdón, DAF. Y nada, vamos a ver aquí, vamos a poner DAF y está aquí, DAF F1 Track, ¿ok? Vamos a activarlo, confirmar cambios, aplicar, continuar el juego, esperamos. Mientras carga, no olvidéis darle like, compartir y suscribirse a mi canal, ¿vale chicos? Esperamos que cargue, me va un poquito lento, es un netbook, no es un ordenador, ¿eh? Nada de eso, es algo simple con el cual estoy trabajando y estoy intentando darme todo, 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 todo lo mejor para todos vosotros, ¿vale? Así es que la única forma de agradecerme todo esto es un pedazo de like y un pedazo de suscripción. Ya estamos aquí, falta poco, y, 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 seguimos esperando un poquito más, otro poquito más y ya está. Vamos a concesionario, vamos a DAF, vamos a Suiza, visita el concesionario, damos que sí. Y vamos a ver el canal, ¿vale? Ahí está por aquí, vamos a verlo. Y está aquí. Vamos a DAF, de aquí, vamos a visitar el concesionario, vamos a verlo así. Y miramos por aquí, ¿vale? El F-105. Y está aquí. Vamos a personalizar el cambio. Vamos a visitar un poco. Y nada, aquí están todos los accesorios. Vamos a buscarme cositas. Y se ve, ves, a lo base. Y nada, chicos, eso es todo. Y este es el cambio DAF. Vamos a... Y hasta esto ya depende de cada uno de los gustos de ustedes, ¿vale? Vamos a comprar, o sea que sí. Vamos a ir por aquí para, más que nada, vamos a ver el nuevo accesorio, ¿no? El sonido y todo esto. Vamos a un momento. Ah, vale. Claro, también tenéis que comprar también bocinas, si no, no van a sonar los sonidos. Vale, este. Vamos a unirse un poco. Y con este accidente dejamos aquí el día de hoy. No olvidéis de darle like, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.